Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a Pokemon Ruby Omega Random Lock Bienvenidos chicos a esta grandísima serie, episodio muy clave el de hoy Por eso me he puesto camisa, hoy toca pelear contra el último gimnasio, el último líder del gimnasio que es Saura, como todo el mundo conoce Y además he subido el nivel a todos los enemigos, es decir, que he cambiado la ROM y aún no sé en qué nivel están Pero creo que ha subido un 15% el nivel normal en el que tendrían que estar, por lo que el combate de hoy va a ser bastante apasionante Bien, es cierto que le he beleado, no mucho tampoco porque no he tenido excesivo tiempo Pero sí que tengo a Crystal al 46, que no está nada mal, tengo a Limón al 48, que tampoco está nada mal Gemita al 49 y dejé a la Vela y a Yara 2, que están más o menos al mismo nivel que ayer Creo que la Vela incluso no ha subido ninguno, si la membro no me falla, así que es lo que hay Pc de Aradia, movemos Pokemon y a Turgui por cierto, que no se me ha olvidado que mucha gente Fulagor se te ha olvidado a Turgui, no, Turgui lo tengo aquí a nivel 36 Este le vamos a dejar de momento en el PC porque no quiero jugármela a lo que viene siendo hoy Porque está a nivel 36 y la verdad es que necesitaría Surf y el único que tiene Surf es Uka Uka Así que no quiero quitar a Uka Uka, evidentemente, aunque molaría quitarle para poner a Turgui que vaya subiendo de nivel Pero como no tengo ningún PC aunque pueda aprender Surf, pues es lo que hay, así que de momento Uka Uka se va a quedar aquí Yara 2 ha aprendido Cascada, ha aprendido en el nivel 49 o cuando subió de nivel ayer Aprendió Cascada, lo cual lo hace muy interesante porque Cascada es tipo físicos, categoría física y demás tipo agua Lo cual, Cascada es el mejor ataque que puede aprender Yara 2 si la memoria no me falla Además tiene Acróbata, Vuelo, como ya sabéis, y Voltio Cruel Y poquito más, la verdad, no sé quién ha aprendido más ataques Quizá, eh, este ha aprendido creo que Masa Cósmica Que lo que hace es aumentar la defensa y la defensa especial Lo cual no está nada mal, además, fijaos 142 ataques especiales, este querido Magneson 124 Que es muchísimo, pero no tiene un ataque en condiciones Ha aprendido Electrotela también, pero es que Electrotela no es nada interesante Comparado con los ataques que puede llegar a aprender No sé si puedo comprar alguna que otra MT, la verdad, voy a curarme y voy a ir directamente al gimnasio Normalmente no lo sé, pero bueno, es lo que hay Por cierto, ayer, eh, perdón, ayer no Hace unas horas he subido el vídeo del primer Pokémon que se ha confirmado Bueno, no se ha confirmado, se ha filtrado para la séptima generación Ese posible primer Pokémon Magiana Por si no habéis visto el vídeo y no habéis visto la skin Eh, perdón, las, eh, la imagen Eh, pues está ahí en mi vídeo O, por si queréis ir a verlo Y si no lo habéis visto, pues tenéis que ir a verlo Porque es que si no, no sé, no sé qué hacéis Que es el primer Pokémon de la puñetera séptima generación O eso parece, todo, todo lo indica Aunque no estoy nada seguro Así que nada, vamos por aquí Tengo mucho miedo porque es que no sé contra qué Pokémon Y en qué nivel voy a enfrentarme Eh, porque, eh, bien es cierto que le he peleado Pero creo que estoy bastante por debajo del nivel habitual Que tendrían los Pokémon actualmente Quiero decir, eh, ahora no sé qué Pokémon Eh, ni en qué nivel los va a tener, eh O sea, puede que los tenga nivel 55, por ejemplo Y fijaos en qué nivel tengo yo mis Pokémon Lo cual me da un poquito de miedo Así que nada, lo primero que voy a hacer va a ser Enfrentarme contra un entrenador random Para ver en qué Pokémon están Y más o menos darme cuenta de si estoy jodido O estoy en la B o estoy bastante bien En fin, chica Andrea te desafía Temazo, por cierto, me saca un Esfil Bien, 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 ¿en qué nivel? ¿En qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Maribel? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Que no sea mucho el nivel, por Dios Porque no me quiero cagar en la cona Que no sea mucho, que no sea mucho Vale, nivel 48 Eso quiere decir que ahora los va a tener a nivel 51, 52 Lo cual, vale, más o menos puede valerme Más o menos puede valerme Así que guay del paraguay En fin, vale, vamos a ver con la mega pulsera Que haga estruendo ahora mismo a Altaria Es el Pokémon más potente que tengo Además ya ha llegado al nivel 46 Lo cual lo hace aún más potente Mega Altaria con estruendo Revienta una absoluta barbaridad Pero cuidado Cuidado que me da a mí que hoy vamos a tener problemas Vale, voy a tener que activar las inocciones de batalla Que se me han olvidado activarlas, ¿vale? El repartir experiencia aún lo tengo activado Básicamente ahora por Stivalid Porque quiero que suba de nivel Y así vamos subiendo un poquito más Porque voy por debajo de la media Lo cual, activar el repartir experiencia No está nada mal Para ponerme más o menos En la media de los entrenadores Así que nada, vamos a activar esto de aquí Ver, ahí está, lo vemos por supuesto Que quiero ver todos los estruendos Que puede hacer mi mega Altaria Vale, vamos para arriba Porque creo que puedo enfrentarme Contra todos los entrenadores Pero también creo que puedo Puedo olvidarlos A ver, ¿cómo era esto, hermanos? ¿Cómo era? Me cago en mi cona Me cago en mi cona ¡Te juro que le he dado para arriba! Es que soy retrasado mental Vale, pues venga Peleamos contigo también No tengo problemas Verás tú, verás tú, verás tú Como hoy, hoy vamos a llorar Me da la sensación, hermanos De que hoy vamos a llorar Mira que me he puesto Me he puesto guapo Y para, joder Para que no me salga nada raro Y Poudon, la madre que me parió Hola, Poudon, ¿qué tal? ¿Qué tal, Poudon? ¿Tienes algún problema conmigo? O a Chorro Arena A nivel 47 Yo creo que Estruendo Le va a poder matar de un golpe ¿Tú lo crees? Yo lo creo Todo el mundo lo creo Estruendo es lock No, como que el tweet que puse ayer De un comentario del vídeo de ayer Que fue buenísimo Que tenía 200 likes O algo así por el estilo Creo que era Ah, vale, sí No escatimar en gastos lock Esto es un no escatimar en gastos lock Hoy no voy a escatimar en gastos Ni mucho menos Si tengo que hacer 24 estruendos Yo lo hago No voy a escatimar en gastos Tú lo sabes, yo lo sé Every one new En fin, ahí está el estruendo Revienta A ver si Poudon lo revienta Ahí No le mata No le mata Lo cual me da bastante miedo Porque si no mata a un Poudon A nivel 47 Eso quiere decir que No va a matar ni de coña A una mega evolución Que esté a nivel 50 y mucho La verdad es que Auna tiene una mega evolución No sé que más Pokémon tiene Pero una mega evolución sí que tiene Y espero que no tenga ningún legendario Madre mía Es que Es que, a ver Por pura probabilidad Va a tener un legendario con mega Es que por pura probabilidad No quiero que acabe yo el Randallock De verdad, eh No quiero que acabe yo el Randallock Porque no tengo ninguna serie preparada Por favor lo digo De verdad, eh Por favor Eh Dios Arceus No quiero que se acabe yo el Randallock Por Dios, eh Por el amor ¿Qué me haces? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué es esto? ¿Qué haces? ¿Qué es esto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Madre mía Me está Te juro que hoy me va a dar un ataque, eh Te lo juro Porque mira que empezó el episodio tranquilo Mira que llevamos Llevamos unos episodios bastante tranquilitos Pero es que Joder Entre Entre que se queda un PS Que luego le mata con estruendo Que si tal Que si pascual Al final Los episodios que parecen ser tranquilos Luego son No son nada tranquilos A ver, venga va Vámonos Tranquilízate Folagor Que me das Una valla Drassi Va Me encantan las vallas Drassi No sé ni lo que hacen Pero me encantan Sabéis que me encantan Soy fan de las vallas Drassi Por si no lo sabíais A ver, venga, va A ver Lo que no sé es luego Cómo voy a poder volver La verdad A ver Por aquí Por aquí Bien 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 Vale Pues si da igual, ¿no? Ah, no No da igual Vale Confiraos Vale Confiramos que soy retrasado mental Podemos confirmarlo, ¿verdad? ¿Puedes confirmarlo, Fola? Puedo confirmarlo Madre mía Madre mía El episodio de hoy va a ser bastante largo, eh Va a ser bastante largo Lo que no sé es cómo volver Porque si necesito que ir a curarme Tengo que bajar sí o sí O sea, es decir Tengo que tirarme sí o sí Porque si me tengo que tirar Tengo que enfrentarme contra todos Y eso no me mola nada Ya sabéis A ver, venga, va ¿Y ahora qué? Vale ¿Me caigo sí o sí? ¿En serio? No me quiero caer sí o sí La verdad Eh... Vamos a ver, hermanos Vamos a ver, vale Vamos a ir a curarnos Porque voy a intentar hacerlo todo la primera Porque como no tengo Como no puedo hacerlo todo la primera Voy a caer y voy a tener que enfrentarme Contra un montón de entrenadores Y eso es una puta basura, eh Una puta mierda Que no me mola nada Por cierto Eh... Pokémon Support es La velita La... La velita O sea, es que ahora mismo no me sale el nombre Porque estoy tan nervioso Que no me sale el nombre del Pokémon Pero bueno, ya sabéis quién es la velita Pues ese es el Pokémon Support No me gustaría que fuese Pokémon Support Porque sé que un Chandler Es un señor Pokémon Un muy buen Pokémon Pero... O sea, ahora mismo el Tarea es más importante Magnes Quizá también podría ser Pokémon Support Porque los ataques que tienen No son muy buenos Aunque la defensa física Y el ataque especial Es muy bueno Pero... Madre mía Estoy muy tenso, de verdad Estoy excesivamente tenso No sé, no sé por qué, tío Es que me da la sensación de que ahora Va a tener Pokémon jodidos O... Por lo menos la Mega Evolución Va a ser jodida Con ataques jodidos Y me da a mí que alguien Tocho va a morir hoy Y no quiero que muera nadie Tocho hoy Después mañana Mañana iremos seguramente a... Hacia allá Colosalia A ver, hermanos A ver, hermanos Vamos a ver Vamos a ver ¿Estamos tontos o qué nos pasa? Ahí estamos Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo puedo hacer yo esto, hermanos? Vamos a ver Creo que lo tengo Creo que... Lo tengo Puede ser Puede ser Puede ser Estoy concentrado Estoy concentrado al máximo Vale Vale Madre mía, hermano Madre mía, hermano Hola Hola A ver Vamos a ver Concentración Máxima 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 Madre mía No me acuerdo de esto No me acuerdo No me acuerdo de nada No me acuerdo de nada De nada Lo juro, eh Juro solemnemente Que esto es una travesura Vamos a ver A ver A ver Por aquí Bien 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 Y bien Ahora Tendremos que tirar De aquí En teoría Así puede ser Puede ser Puede ser Yo creo que si puede ser Y ahora A ver Mira para el otro lado Mira para el otro lado Vale, perfecto Ahora podemos hacer esto así Que esto sea Así Y que esto sea Así Madre mía Madre mía No se como lo he hecho De verdad, eh Podéis dejar un like Porque ni de coño Pensaba que lo iba a hacer a la primera De verdad lo digo En fin Aquí está Aura Aura, Aura Te noto un poco pluvio Pero Aura es Aura Es Aura, vale A ver No, no, no Cuidado, cuidado A ver ¿Con quién empiezo? ¿Empiezo con Altaria Así de primeras? No sé yo, eh No sé con qué empezar, tío No sé con qué empezar Yo creo que empezar con Ugni Intimidación sería lo mejor De verdad Porque tiene Acróbata Luego tiene Cascada Tiene un doble Vamos con Ugni, eh Vamos con Ugni de primeras Porque es el que tiene intimidación El que puede Defensivamente podría ser el mejor Quitando el ataque que tiene O que podría tener El primer Pokémon de esta Aura Así que vamos por ahí ¡Hermanos! ¿Preparados? Yo no estoy nada preparado Minuto 10 de vídeo Tenía que haberme enfrentado O haberme enfrentado Contra un montón de súbitos del líder Pero he decidido no hacerlo Por si acaso tiene algún legendario Por si acaso me joden O sea No voy a escatimar en gastos Vamos para allá A muerte En fin Permíteme presentarme Soy Aura Líder del gimnasio de Recípolis Hola Aura ¿Qué tal? Es extraño Es como si algo en ti hubiera cambiado Hombre Yo era Aura Pero ahora soy Fulana, ¿vale? O al menos Tal es la sensación que me transmites ¿Qué te ha ocurrido? ¿Qué has descubierto en la cuba ancestral? Lo veré claro con el siguiente combate Vamos Demuéstrame de qué sois capaces Tú y tu equipo Pokémon ¡Vamos para allá! Y yo también te revelaré Si acaso tu vista alcanza El límite de mi poder Mis Pokémon y yo Wow, 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 wow Te arrojaremos a un mundo De pantanos y desilusiones Vamos para allá Último líder De Hoenn Ahí está Pluvio no Aura Octava gimnasio Octavo gimnasio Octavo pelea Octava pelea No sé ni hablar Vamos para allá Tremenan 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 Vale, vale A ver Tremenan puede ser un problema Pero tengo a Crobata Y eso le va a hacer un montón de daño Vale, tiene 5 Pokémon Esto es básicamente un alto mando Esto es básicamente un puto alto mando Le intimidamos Lo cual es brutal Creo que somos más rápidos Nivel 50 O sea que estamos muy por debajo Y Acróbata debería de matar A ese Tremenan Menos mal Que he sacado a Villarados ¡Ahí está! Bien muerto de un golpe Madre mía Vengo del gimnasio Y estoy reventado Tengo unas agujetas Que me... Que... Estén con las agujetas Porque acabo de empezar a ir al gimnasio Y me cago en mi puta vida ¿Eh? En fin Este vale Nivel 32 Perfecto Y Machu Madre mía Machu Sí, sí, sí señor Vale Ugni con Acróbata Tiene... Vale, vale Dios Arceus Me está sacando Pokémons interesantes Vamos con Acróbata Venga Acróbata tiene que morir 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 Machu Muerto Perfecto Venga va Siguiente Pokémon Siguiente Pokémon Siguiente Pokémon No quiero problemas 1500 puntos de experiencia El resto Sigue subiendo Uka, Uka No me subas de nivel Uka, Uka Que estás muerto Me cago en la cona Vale Venusaur Madre mía Vale Venusaur Este puede ser la mega Este puede ser la puta mega Puede ser la puta mega Acróbata podría reventarle Vamos con ello Acróbata No me hagas la mega Vale, vale Vale Ataque ala En serio Ataque ala No me va a quitar mucho Vale No tiene la mega Entonces Venusaur no es la mega evolución Vale Venusaur muerto de un golpe Perfecto What the fuck What the fuck Ah Thoror Hola Hola Vale, vale, vale Tiene a Venusaur entonces Vale, es Thoror Perfecto Menos mal que le he matado un golpe A un así Menos mal Menos mal Menos mal Pero cuidado Cuidado hermanos Porque tiene un Jut Jut Vale Jut Jut y Venusaur Ya está Ya está Ya está Esto está hecho Esto está hecho Esto está hecho Vale Jut Jut Vamos a sacar a Limón Limón haga Electrotela Y ya está Y así vemos a Limón Así Vemos que tal va Limón Y en teoría esto ya está Me va a sacar a mega Venusaur Que no creo que tenga ningún problema Espero que no tenga ningún problema Por favor eh Electrotela Vamos para allá Electrotela A ver lo que le revienta No creo que mucho Le baja la velocidad seguro Pero le he matado un golpe Ahí está Magneson Debilis Perdón Magneson Parece buen Pokémon No eso parece La Electrotela La verdad es que sí que reventaba Pero bueno Ahí está Vamos a nivel 41 Perfecto Intenta prender Hidropulso Hombre Teniendo buceo Hidropulso es interesante Yo que es que Fíjate Es que voy a quitar Estrujón Porque es que Estrujón no me mola nada Estrujón no me mola nada Para un ataque de Magneson Prefiero Hidropulso Sinceramente Así que nada Hidropulso además Es de categoría especial En fin Hidropulso 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 Intenta prender Cabeza de Hierro Cabeza de Hierro Cabeza de Hierro Cabeza de Hierro Podría quitar vuelo Pero es que no puedo quitar vuelo Mira que podría quitarlo Pero no puedo quitarlo Así que nada No quiero Cabeza de Hierro A ver Podría ser interesante Es cierto Pero creo que Creo que me gusta más El set de movimientos Que tiene actualmente Vale Venusor Cambiamos Vamos ahora sí A hacer la intimidación Con Hidropulso Por si acaso tiene algún ataque físico Y espero que no tenga ningún Hay que rezar Hay que rezar Porque no tenga ningún ataque especial Hay que rezar En teoría De momento ya está hecho Venusor nivel 52 Intimidamos Ahí está perfecto No me hagas nada raro No me hagas nada raro Acróbata Revientale Ugni Revienta este Venusor Por el amor de Arceus Revientalo Como que me llamo Folagor 0 Tras ahí está Mega Venusor Vámonos Yo creo que no va a morir De un golpe ni de coña Gas venenoso Vale me envenena Vale Si tiene gas venenoso Eso quiere decir Que no tiene nada interesante Aunque me ha envenenado Lo cual puede ya ser un problema Pero creo que la acrobata Le mata Le mata Le mata Ahí está Venusor muerto Me cago Dios madre mía Que agujetas tengo Pero muerto Y ya tenemos la octava medalla A chocar esos cinco Joder vale Vale Ha sido Ha sido sencillo Hemos tenido mucha suerte Hemos tenido mucha suerte Aquí me ha salido Un macho Me ha salido Un meta Dos pocos Tipo planta O sea hemos tenido mucha suerte Puño trono quien Estivaliz Estivaliz Vamos a quitar salpicadura La verdad es que tiene muy malos ataques Esta maldita Estivaliz Me cago en la cona Uno dos y puff Ahí está aprendido Perdón olvidó salpicadura Que coño hace una vela Haciendo salpicadura Y olvidó salpicadura Y aprendió puño trono Ahí está Ahora Te he ganado Me cago en la cona Madre mía Te felicito Has dejado patente Que eres una magnífica Entrenadora de Pokémon Me alegro normalmente De haberme topado Con alguien como tú Y ese fantástico equipo a Pokémon Aquí tienes la medalla lluvia Como prueba de tu arrojo Acéptala Te la mereces Con la medalla lluvia en tus manos No habrá ni un solo Pokémon Que se resuelva ante tus órdenes Ni por intercambio Ni mierda Ahí está Último medalla de joven Conseguido Joder Uff Fulano recibió la medalla lluvia De manos de aura Y para que no olvides nunca Este combate Toma esto ¿Qué me das? ¡Acéptalo! Cascada Ya tengo Cascada No hace falta Pero bueno Venga gracias Es la M.O. Cascada Como su nombre sugiere Este momento consiste en remontarse Lo alto de una cascada Para cargar luego Contra el Pokémon rival Además en ocasiones Lo hará retroceder La medalla lluvia alberga Un poder oculto Con ella en tus manos Poder utilizar la M.T. Cascada Para la M.O. Será la M.O. No la M.T. Para subir por los saltos de agua Que encuentres por la legión Gracias De ahora en adelante Infinidad de caminos Abrirán ante ti Entre otros tantos lugares Ahora puedes continuar Sin obstáculos El camino que lleva La liga Pokémon Ese es el lugar señalado De los entrenadores Que han reunido Todas las medallas De los gimnasios Pokémon Se encuentra en Ciudad Colosalia En el extremo de la región de Joven ¿Estás preparada? Si no es así Según ciertos rumores El profesor de Villarraíz Ha mejorado la Pokédex Habla con él Y verás la variedad De Pokémon que encontrarás Hoy en día Espero a partir de ahora Que tu futuro siga siendo Brillante tan brillante Como siempre Vale Ahora podemos ir A Colosalia Podemos hacer también El tema del barco abandonado El... ¿Cómo se llama? Eh... El barco abandonado Aquel con el Spiriton Podemos hacer también esa mierda Pero no sé si eso es después O antes de todo La verdad es que no lo recuerdo muy bien Ahora no me caigo, ¿verdad? O sea, ahora no Antes si me caía Y ahora no me caigo Pues me cago en toda tu cona, ¿eh? Pero bueno, ahí está Ya tenemos la medalla Lo cual Uff Me he quitado un peso encima Pero impresionante La verdad es que estaba acojonado Por los... Por los niveles que tenían los Pokémon Nivel 52 era bastante tocho Imaginaos que me toca Un legendario nivel 52 Pero bueno Ha sido bastante bueno O sea, he tenido mucha suerte En este gimnasio La verdad Porque me han salido Pokémons que Acróbatos Los mataban de un golpe Lo cual Gracias Arceus Gracias Arceus Creo que He gastado toda la suerte Y la Liga Pokémon Va a ser jodida No sé por qué me da esa ligera sensación De que la Liga Pokémon va a ser Va a ser muy jodida Creo que la última no tiene Cada uno Tiene una mega evolución Y las megas que faltan Muchas de ellas son de legendarios Es que me va a tocar En Mega Mewtwo Va a estar ahí seguro Y seguramente El Kiogre Primigenio Va a estar ahí también seguro Y es que me voy a cagar En toda la... Pero en toda la cona, ¿eh? A ver, debería quitar a Turwig A ver si... Vamos a intentar a ver Si Turwig aprende surf Que... Supongo que no Pero yo que sé Por... Por probar Pues que no falte Me cago en la cona ¡Madre mía! Ya estoy mucho mejor, ¿eh? Voy a grabar mucho más tranquilo Aunque, bueno, sabéis que... La... O sea, lo que es la Calle Victoria También es muy complicado Y sobre todo El combate final de la Calle Victoria Que es Blasco Que recordáis ese Jundum con Spora Que me hizo mucho daño Y que puede volvérmelo a sacar Sin ningún tipo de problema Y no quiero que me lo saque Pero bueno, ya sabéis que Esto es un rándolo Que puede pasar en cualquier momento Cualquier cosa Y es que me cago en toda la cona Pero bueno Hoy... Hoy es un día de celebración, ¿eh? Hoy ya hemos ganado Aura Ya tenemos 8 malditas medallas Y esto confirma casi al 100% Liga Pokémon Lo cual os mola Que lo sé En fin ¡Oh! Turwin voy a aprender Surf, tío Podría haberle sacado Y podría haber subido De nivel un montonazo ya Pero es que no sabía Que iba a aprender Surf Vale, me cago en la cona Pues nada, venga, Gerson Ahí lo tienes tú Gerson con Surf Tiene cojones Pero ahí está Podría aprender Terremoto, la verdad Pero no lo aprende ni de coña En fin, a ver ¿Qué puedo quitar? Esto y Cismo Inversión Hoja aguda, ¿no? Bola Vol, tío Voy a quitar Invers... Voy a quitar Inversión Porque es que Inversión Inviérteme esta Primo, inviérteme esta ¿Qué quieres que te cuente? En fin, ya os he aprendido Surf Perfecto Y ya está Madre mía A ver, la cascada ya la tengo Así que en teoría No me falta nada más Podría ir a... Vamos a mirar el mapa Un poco Podría ir lo que viene siendo Aquí A Malvamar Malvamar es la instalación Que dejó de estar el servicio Hace decenas de años Que es el barco abandonado Lo que os digo También podría ir a... ¿Dónde está, coño? A Caoba ¿Dónde está Caoba? Aquí, coño Aquí, pueblo Perdón, Oromar No, Caoba No sé por qué he dicho Caoba Podría ir también a Oromar Para visitarlo Pero creo que ahora mismo Lo más... O sea, lo que debería hacer es Ir a Colossal y punto, ¿verdad? Creo Aunque ir al barco abandonado También podría estar bien Capturar a Spiritomb Aunque ahora mismo Actualmente mi equipo No está nada mal Es decir ¿Cómo veis este equipo Para la Liga Pokémon? Mañana hablaremos más bien Más... Más seriamente Del equipo que puedo llevar A la Liga Pokémon Pero así a primeras Ugni, Limón, Gemita Gerson Pero evidentemente evolucionada Hasta el final Krista y Stivaliz Evolucionada hasta el final Me parece un equipo Bastante más que decente Como para poder ganar La Liga Pokémon Con problemas, evidentemente Pero... O sin problemas No se sabe Pero bueno Por lo menos para ganar La Liga Pokémon Yo creo que sí Podemos hacerlo No sé Me queda nada Un minuto de vídeo Así que... La verdad es que tampoco Tengo nada más que hacer hoy Pensaba que iba a ser El combate más complicado Así que... Ha sido bastante guay Me cago en la conad Menos mal que ha sido Un episodio tranquilo Hoy por fin Hoy por fin Ha sido el episodio tranquilo Lo cual Está bastante bien Me cago en la conad Así que nada más Voy a aprovechar Estos 30 segundos O un minuto que me queda Para darle las gracias a todos Por el apoyo Que estoy dando a esta serie Sé que mucha gente se enfada Cuando se me muere algún Pokémon O cuando cometa algún fail Lo sé Esto pasa Pasa desde que empecé a jugar Pokémon Básicamente O desde que empecé a subir Pokémon Mejor dicho Mucha gente se enfada Pero es lo que hay Es... Ya lo llevo con mi canal Y... Y lo entiendo También entiendo Porque si yo no subiese Pokémon Y viese a un imbécil Hacer el retrasado Como lo hago yo Pues también Me enfadaría No daría dislike Pero sí que en los comentarios diría Folas que eres retrasado Pero bueno Ya es lo que hay Es lo que hay Simplemente No sé Agradeceros a todos los que estéis ahí diariamente Muchísimas gracias por estar ahí Si no estáis suscritos a mi canal Podéis suscribiros Estamos a punto de llegar a 820.000 ¿No? ¿Cuántos somos ya? ¿820.000? Es que no... No... Hace un par de días que no lo veo 822.000 Ah, vale Perfecto 822.500 ¿Qué me estás comentando? O sea, es que es impresionante La verdad es que Estamos aumentando un... A pasos agigantados De verdad De corazón Muchísimas gracias Vamos a llegar al millón No sé cuándo Pero este año vamos a llegar seguro Si continuamos a este ritmo Lo cual es impresionante De verdad Muchas gracias Vale, bueno Espero que os haya gustado este vídeo De Pokémon Ruby Mega Randallox Hasta aquí yo creo que un like No estaría nada mal Y nos vemos mañana con más Un saludo chicos Adiós Música